Porque ya está aquí, desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, el ídolo del pueblo, Horacio Ramírez y sus caminantes. 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 ¡Gracias! 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 Entre más lejos me vaya yo te quiero mucho más Entre más a la distancia quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo le dar Porque sueño con el día de que me puedas amar Solo pido a mi familia un poquito de piedad Que me quieres de alegría y me dejes regresar Que entre más lejos me vayas Más me acuerdo yo de ti Ahora eso es Vámonos con esto, dice así Vámonos con bailar y orr Deja libre mi camino Sigue tu cuerpo un sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito que yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte con los amores de un ritmo Que feliz me la pasaste con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste Y no era de tu tipo Y en esa piel te perdoné Y en esa No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Piensaste a mejorarte con los amores de un rico? Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste fuera de tu tiempo Deja libre mi camino, sigo tu cuerpo sincero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, yo ya no te quiero Ya te quiero Ya te quedes, ya te quedes Ay, ya, ya Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala de ti y me le pregunté al presidente Es mi espíritu el quererte Que me senté recién a muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caca quiero usar a te por cruz Mis dobles cadenas y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? 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 Díate a mí, me maten, que sea de cinco balas Y estar soltina de ti Para morir Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Vamos a bailar con el caimán, ¿yñórr? Y queremos escuchar el grito de guiñales Voy a empezar mi relato con alegría y con afán Voy a empezar mi relato con alegría y con afán En la población del trato se volvió un hombre caimán En la población del trato se volvió un hombre caimán Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla, se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano Vi un caimán muy singular, con cara de ser humano Vi un caimán muy singular, con cara de ser humano Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla ¡Calla! ¡Sala! ¡Ahoracio! ¡Vamos a bailar su abrazo! ¡Claro! Lo que come ese animal Es digno de admiración Lo que come ese animal Es digno de admiración Come queso y come paz Y toma tragos de ron Come queso y come paz Y toma tragos de ron Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Le gusta bailar la cumbia ¡Cumbia! A ese maldito animal Le gusta bailar la cumbia ¡Cumbia! A ese maldito animal Con la cola va diciendo ¡Cumbia! Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo ¡Ajá! Vamos todos a bailar Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va pa' la barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Hasta ahí quedó Muchísimas gracias Vámonos ahora Ahora con un temita que seguramente conocen Este temita que seguramente recuerdan Este temita que hizo que los caminantes Llegaran a ser lo que son hoy en día Un grupo muy exitoso y muy reconocido Este temita que les abrió las puertas del éxito Los hizo alcanzar la fama Conocer el estrellato Y nosotros hoy tenemos el honor El placer, la dicha, la fortuna De venir guiados y acompañados Por uno de los fundadores De los chulos, chulos, chulos Los caminantes Que se escuche fuerte El aplauso por favor Para el maestro Horacio Ramírez Sánchez Muchísimas gracias ¡Guiniales! Esta canción que les vamos a tocar ahorita Ya les dije la vez pasada Esta la compuso uno de mis hermanos Esta canción Que les vamos a tocar Fue la primera grabación Que hicieron caminantes Muchísimos de ustedes saben Cuando empezamos los caminantes Éramos puros hermanos Era Agustín Era Martín Era Brígido Y era un servidor Ya mis tres hermanos Ya están con nuestro señor Cantándole allá arriba Yo aquí me quedé divirtiendo A todos guiñales Con mucho cariño Entre mis tres hermanos Que se fueron Iba el compositor De esta canción Que gracias a él Gracias a nuestro señor Y gracias a todos ustedes Esta canción La hicieron todo un éxito Esta canción Dice así Ni un adiós Tú me di Queremos escucharlos cantando bien fuerte Cuando Eso Tú te marchabas Yo sí Qué bonito Qué bonito Qué bonito Muchísimas gracias Mis Alegrías Alegrías Queremos escucharlos cantando Bien, bien fuerte Ningún adiós Tú me dijiste Cuánto de aquí Cuánto de aquí Tú me escuchabas Yo sí Sabes Qué me fingías Mis alegrías Que te confías Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Me escuchabas Su bebé Su bebé Y así Queremos Solo Y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he salido a conterme Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós Y buena certeza Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarte De ti Ese grito no se escucha Eso Todos juntos ¿Cómo dice? Venga Pero Eso Eso Muchísimas gracias Con mi dolor Me iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré Muchísimas gracias El que tienes Un nuevo amor Y que tu vida Ahora está mejor Ya he perdido Y te dejo ir De corazón Quiero que seas feliz Y que tu amor Le entregues Y así mis errores Te haga olvidar Solo te pido Una cosa Esa nuestra historia No debes borrar Guarda bien nuestras locuras Con esa ternura Que Dios no puede dar Que tal vez en otra vida Dios nos permita Volvernos a amar Es el final Y debo entender Que tu cariño Me tocó Perder Que ya la hora Debes partir De corazón Quiero que seas feliz Y que tu amor Le entregues Y así mis errores Te haga olvidar Que no te sienes Otra vida Dios nos permita Volvernos a amar Se titula Volvernos a amar Composición del maestro Alonso Domínguez Ya está en todas las plataformas vitales iTunes, Spotify, YouTube, Apple Music Y en su estación de radio favorita Vámonos con los rancheritos Para seguir bailando Seguir piseando a gusto Que calor está haciendo compadre Vámonos con esto Dice así Hace tiempo Porque mi amor Porque mi alma Pobre alma Pobre alma No te olvida Nuestra vida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres mi otro Y yo sigo Siento tuyo Es difícil Es difícil Quedar Tanto a mi Fiedita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Fiedad Finalidad Creo Que me tienes Entervado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No te culpó de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro Dime que me diste pie tan linda Creo que me tienes engervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y continúa el baile compadre Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre trocaron Gotas de agua que el sol resejó Borracheas que no terminaron En el tren de la esencia me doy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te revuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré Muchísimas gracias, vámonos Vámonos ahora con otro temita Que estoy seguro que conocen Otro temita que estoy seguro que recuerdan Para la siguiente canción queremos ver Todas las linternas del teléfono Todos los flashs prendidos Prendidos, un escenario hermoso Como lo es aquí en Guineales El grito de Guineales Eso caray Y arriba Guatemala Eso Vámonos pues con el siguiente tema Con las luces encendidas Vámonos con esto Ok, vámonos con el siguiente temita Queremos ver el público iluminado Háganme ese favor porque este temita Es un temita muy bonito Y quiero que lo cantemos juntos esta noche Vámonos con esto, dice así ¡Vámonos con esto! ¡Vámonos con esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 y decimos, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay! No quiero verte llorando cuando yo vaya a mi cumpleaños Ay, no quiero verte llorando cuando lloro mi cumbia Porque sabes que te quiero, te doy de toda mi vida Porque sabes que te quiero, te doy de toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala, bosa mi cumbia, cumbia, búzala Baila mi cumbia, cumbia, báilala, bosa mi cumbia, cumbia Búzala, claro que sí, ándale a un sí, baile lo sabroso Nosotros regresamos en un ratito, no se vayan, esto se va a seguir poniendo bueno Regresamos Se quedan con buenísimas manos No se vayan Todavía vamos a tocar otro ratito Nosotros regresamos No se vayan Con permiso